Esta convocatoria a los fines de presentar en la sociedad de San Rafael el programa La Provincia en tu Barrio. Este es un programa del gobierno de la provincia que se viene realizando desde el mes de marzo con mucho éxito en el norte de la provincia. Y bueno, esto ha sido decisión del gobernador que esté el mayor tiempo aquí en San Rafael y lo vamos a tener aproximadamente unos 10 días. Del día 3 al día 6 va a estar en el Oratorio Don Bosco en Mitre 225 y del día 10 al día 13 va a estar en calle Valdofet y Los Filtros. Los horarios van a ser de 9 a 14 horas. Con este programa lo que tratamos de llegar a toda la sociedad o a todas las personas con cierta vulnerabilidad social y que de alguna forma se le pueda mejorar la calidad de vida. También trata de coordinar en forma rápida y también en un mismo predio todas las oficinas que brindan servicios públicos provinciales y las que brindan también servicios públicos nacionales. Venimos a complementar todo lo que es este programa de la provincia en tu barrio. Una excelente idea donde se confluyen las distintas áreas de la provincia y de la nación para simplemente facilitarle la vida y la vida sobre todas las personas. Nosotros vamos a brindar también el apoyo que todos conocemos que muchos trámites que se tienen que hacer en la ANSEE o en distintas áreas necesitan un complemento o una asistencia referida a la salud. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social lo que vamos a hacer es acompañar la iniciativa del gobierno provincial. Ustedes saben que el gobierno nacional tiene un programa similar a este donde se busca acercar a todas las políticas del Estado Nacional a cada uno de los ciudadanos. En este momento vamos a complementar lo que está haciendo la provincia con todo lo que es la tarifa social. Creo que es muy importante destacar que estos 10 días son muy importantes porque van a poder centralizar muchísimo de los trámites. Específicamente el registro civil en la función que cumple en este programa es poder documentar a las personas que no han hecho el documento ya sea de menores o de adultos. Estos trámites son gratuitos. Este programa además va a estar realizando trámites de diversos tipos y queremos que la gente se acerque porque entre ellos están la tramitación de la tarifa social pero además van a estar contando con distintas oficinas tanto nacionales como provinciales que tienen que ver con asesoramiento. Asesoramiento jurídico integral, asesoramiento en materia del Ministerio de Trabajo y derivaciones, las líneas que el gobierno de la provincia ha puesto a disposición para los comercios de distintas formas de financiación para pymes y distintas formas de desarrollo de manera tal que todos los sanrafalinos seguramente podrán encontrar alguna oficina donde realizar algún trámite o obtener información que pueda ser necesaria para su desarrollo.